Bueno, en horas tempranas de la mañana de este domingo último, cuando salí de mi vivienda, fui arrestado arbitrariamente por efectivo de la Policía Política y Nacional, aquí en la ciudad de Placetas, y conducido a la unidad policial de esta misma localidad placeteña. Yo permanecí por más de 10 horas en Calaboscos y, antes de ser liberado, fui entrevistado por el oficial que dice nombrarse Richard, jefe de la Seguridad del Estado aquí en el municipio de Placetas, quien me comunicó que mi arresto había sido porque yo le había convertido Placetas en una pizarra. Queriendo decir con esto que me responsabiliza intelectualmente de los carteles antiburnamentales que están apareciendo en diferentes puntos del país. Este encuentro con este oficial tuvo lugar frente a una instructora, quien me aseguró que me estaba instruyendo de cargos por actos contra la seguridad del Estado. Me canografió todo un documento donde me acusaba de ser el autor intelectual de esta labor que ellos llaman desestabilizadora en el país. Documento que me negué a firmar y me dijo que con ello se iniciaba un proceso penal contra mi persona y que se me avisaría en días posteriores. Me dijo, me dijo, entre otras cosas, este oficial también, de que estos carteles estaban siendo mal vistos por el pueblo porque afeaban la presencia del pueblo, que dondequiera aparecían carteles. Me dijeron que el Frente de la Resistencia era el responsable de estos carteles. Yo le respondí al oficial Richard, en presencia de esta instructora, de que el Frente no se responsabilizaba de estos carteles, aunque lo apoyaba. Me dijo que cómo era posible que el Frente no fuera responsable cuando el Frente anunciaba radialmente la aparición de estos carteles. Me dijo, porque el Frente apoya estos carteles, apoya como un pleno ejercicio de la libertad de expresión. Entonces me dijo, bueno, ya Antunes, vamos a hablar claro. Dile, si no son ustedes, dile a la gente esa, a esos muchachos que tú llamas del DRE o a esas otras personas de la calle que tú llamas, que paralicen la aparición de carteles porque vas a pagar estas responsabilidades. Y llegó al extremo de amenazarme de muerte cuando me dijo de que ellos no se hacían responsables si alguna persona del pueblo revolucionaria, como ellos llaman, viendo a alguna persona colocar carteles, atentaban contra su vida. Aprovecho esta ocasión para alertar al mundo sobre el peligro y corren las ruidas de las personas que están de esta manera cívica, ejerciendo su libertad de expresión colocado en estos carteles. Y estoy ratificando nuestro compromiso, nuestro apoyo en la lucha cívica a favor del cambio democrático en nuestro país y al uso de la libertad de expresión tanto en pancarta, por la vía escrita o por la vía oral. Jorge Luis García Pérez Antunes, Frente de la Resistencia, hablando de nuestro padre Tomás.